Hola a todos muchachadas, seguimos en Mount & Blade Warband. Estamos en la frontera con el reino, con el canasto que erguita. Pero no encontramos bandidos de la tundra que han desaparecido ya. Claro que si no encontramos un enemigo de por aquí para poder atacarle si así entra en guerra con ellos y bla 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 bla. No me dejan, no aparecen ninguno. Siento y se sentí mal. Según alguien que haya luchado o algo, 74, 74 es una burrada. ¿Qué hago? ¿Qué le he montado? 29 jinetes. ¿Qué te pasas un poco? ¿Qué? Vamos a intentar ir por aquí, pillar a uno por aquí y vivimos por ahí, sí, sí. Alguno con pocas tropas pillaré, vamos, digo ya. Digo ya. Bandidos de la estepa, a 105 tropas, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas, no te voy a atacar, parremos. Sandro. Castilla de Rayyivalat. Rayyivalat. Nárra. Nárra suena sucia, guarra. Barra Hola, 378 enemigos Que data hay, amiga Ah, de las amarillas creo que soy enemigo Si Pues vamos para allá ¿Por qué mejora mi relación con el Llegado? Podría atacar más hija Si sucede O sea, no veo ningún castillo Ahí va Caravana, caravana, caravana Ven conmigo, amigo Te gané todo vuestro oro Por supuesto que os estoy robando ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! y No, no, era mío, era mío. No, no, era mío, era mío. No, no, era mío. No, 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 no. Perdéis honor, pero ¿por qué pierdo honor? ¡El ley de vida! ¡El ley de vida! ¡El ley de vida! Oh, me encantan esas deschocadas... Cada uno por ahí, huyendo. Uno no sé cuánto. Hasta que huyen por ahí. ¡Pibola, pobrecillo! ¡No me maté ahí! ¡Me gorro! el victorias sin bajas también me mola saltar ahora donde estoy A ver, tropas, saludo de la pie, escaramuzador, espadachín mercenario, espada contratada, marronil, vamos a servirte de tus habilidades muchacho, fuerza 8, liderar, tampoco sirva para mucho, pero bueno, hecha, y ya no hay nada más para mejorar, 66 tropas puedo llevar ya, ajero de la aldea no me da tiempo a pillar dos, dos caravanas ricas que me llevo por delante, si, 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 ahora ya podemos llevar un tope 66, a medida que estoy aquí vamos a Narra y ahí contratamos más soldados, y vendemos ya que estamos, como voy a tener 5.000 pavos, 5.000 pavazos, a ver, mercado, din din, 2.400, aquí se nota que basta, buenos días amables señores, espadachín mercenario, contratados, 4 más, 4 por 500 está muy bien, vaya y le trae 2a médico porqueRISE-1 tenemos ya 61, bien, 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 bien hum. Esuadia y el Reino de Bajir estarán en guerra, no lo sé, no sé, no sé cómo se ve eso. Formes, relación de facciones, el Reino del Norte me odia, Sotato, Sarraní me odia, todos me odian, todos me odian, ¿por qué?, yo solo quiero ser un soldado capaz y valiente, ¿por qué me odian?, ¿por qué me odian?, ¿siendo asaltado?, ¿por quién?, Lo puedo atacar, pero... ...no, porque estamos, o sea, los del Reino este están en paz con ellos ahora mismo. Necesito hablar con el puto Rey, que me ha nombre de la otra, ¿sí? ya vasallo, hombre me vasallo, majestad, hombre me vasallo, por favor, haremos lo que sea, lo que sea, no, me recuerda a Mou en un capítulo de Simpsons, adveno al señor gay, haremos lo que sea, lo que sea, aquí no está el rey, vigilante, pues sale contratados, nos han salido muy baratos y tenemos al tope de tropas, ahí está el rey, majestad, majestad, sigo sin saber que tengo que hacer para ganarme, date quieto Bob, 4 con 8, 5 con 3, me queda bastante para subir a 11, bab, date quieto, hostia, mi señor, mi señor, mi señor, voy a arreglar, pues vamos a hacer desfavorcillas, si me parece que no nos queda otra que ir haciendo estas cosas, el canato que quita ha declarado la guerra, el rey nos va a seguir, a ver si hay justin, están en guerra todas, genial, pero a mi me viene muy bien, ya me puedo meter con ellos y saquearles a gusto, las gracias como todavía no me han, bajo 9, menos 32, pero renombre 7, tres ejércitos, hay un magnífico espadachín, voy a arreglar, voy a arreglar, menos 6, porque menos 6, que de hecho ya voy a arreglar, ay carabinita, carabinita, ay que te cojo, ay que te cojo, que te cojo, ay, 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 ay que te cojo, ay que te cojo, Tienes que seguir robando. ¡Ay, ya te he cojado! 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 También no ha caído ni uno. Por ahora que ya haya visto. No, que bien es mal. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Ahí está. Y ninguna baja. ¡A saltar caravanes es lo mejor! Me encanta. Sí, sí, sí. Y además lo digo en serio. Tío, me encanta saltar caravanes. Vamos a ver si ahora puedo darle la carta, la cartica. Me ha llegado otra caravana por ahí. Pero ya, esa ya no llegó. No está aquí. No, solo hay mujeres. Ne no, solo hay mujeres, Adios. 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 Pues nada. Algo de comida me vendría bien si, carne seca. Es que todavía puedo pillarla. Amiga, carabinica, carabinica. Ay que te cojo, ay que te cogí. Morita rayera ahí. ¡Muy bien! Alguien muere Y otra vez Simba Es que Es la polla Pero un desalmado sin corazón Pero es una polla Ahí va ¿Quién es usted? Vale, he huido He huido, cobarde Cobarde Se empaca, cobarde Vigilante, ballestero mercenario Pues no sé a dónde ir, ahorita Aquí nada, porque aquí no hay ningún O sea, las aldeas envían Cropillas Ahí va ¿Qué hago? A ver si envían refuerzos a algo No van a mandar ningún refuerzo Y ahora Hussein Pero la... ¿Han le quedado? Qué할 ¿Qué hay? Ojalá Ojalá Es que Ojalá ¿Qué hay? Están atacando a lo durísimo, ¿eh? Pero a lo durísimo. Enfréntate a ellos. Oh, Dios, son los dos del mismo ejército. ¡Uf! Como para meterte ahí. Los putos se están atacando en bloque. ¡Qué joder! Tres o cuatro ejércitos a la vez. Bueno, vamos a dejar aquí. Vamos a seguir a ese tío, a ver a dónde nos lleva. Y si hay alguna escaramuza entre una nación y otra, nos meteremos por medio. ¡Hasta ahora, hei hei! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!